Terelu Campos Que ya se va a callar y que ya no va a hablar de su hermana ni para bien ni para mal Que al igual que va a dejar de mandarle mensajes, también va a dejar de defenderla cuando la tenga que defender Ha dicho que su hermana, que le duele, que por supuesto no va a dejar que nadie diga de su hermana barbaridades Pero que ya tiene muy claro donde tiene que estar No le han sentado para nada bien el que su hermana, el que Carmen Borrego la haya vendido, vamos a decir claramente En el programa de la última escena Y es que es lo que pasó la semana pasada Terelu, perdón, Carmen Borrego este pasado jueves en el programa de Paz Padilla Cuando estaban leyendo ese mensaje que le haya puesto su hermana Donde le decían mucho ánimo, tú vales mucho, no dejes que te hagan esto Sigue adelante y tal Pues ese mensaje dice su hermana que estaba fuera de contexto Porque podía crear suspicacia con Kiko Y claro, a ella que le interesa ahora, pues llevárselo calentito, llevárselo a su casa Le da lo mismo caer bajo, le da lo mismo ser una bajuna, le da lo mismo arrastrarse por el suelo Le da igual que la critiquen, que la pisoten, que la insulten Ella va a llevarse ese dinero Por eso a nosotros, no nos das pena, Carmen Borrego No nos das pena porque no te haces devalorar No te haces de ponerte en tu sitio Si te valorases un poquito tú más Si te pusiste un poquito más en tu sitio Que no eres capaz de vender a tu propia familia Pues no te pasaría eso y a lo mejor tendrías más trabajo incluso Porque la gente te valoraría más No por las payasadas que haces No por estar riéndote de uno Porque claro, se estuvieron riendo de ti Te insultaron, te dijeron de todo Y aún vas y le pides disculpas Pero Borrego, ¿a quién le temes? ¿A quién le temes, Carmen Borrego? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Y mucho ojo Nosotros no somos personas que nos gusta que nadie se ría de nadie No nos gusta insultar Pero si tú misma te estás dejando vapulear por dinero Porque tú misma te has sido muchas veces de ese plato de salva Diciendo que no ibas a volver más ¿Y por qué vuelves y te siguen tratando peor que cuando te has ido? Si nada más que al entrar ya tenías un cartel poniéndote la potota Si se ríen de ti Te insultan Te dicen barbaridades Y en vez de no ir más a esos sitios Vuelves a ir, vuelves a ir, vuelves a ir Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que existen muchísimos oficios en la vida No solamente existe el oficio de estar enfrente de una cámara Ese es el oficio que nosotros pensamos que es más fácil Porque puedes hacer muchas cosas Puedes irte a trabajar con tu carrera televisión Con tu carrera que tienes a muchísimos sitios Como si estás muchos años dirigiendo programas O puedes dedicarte a tu tema de telecomunicación O puedes hacer muchas cosas O mira lo que te digo Cualquier oficio que exista ahora mismo Que hay millones que estés capacitada para hacer Lo podrías hacer Pero como te gusta llevártelo calentito a casa Vivir de tu imagen Aunque tu imagen la tiren por los suelos Pues es lo que te encuentras, Carmen Y la verdad es que con la actitud que tienes Y las formas que tienes de hablarle también Muchísimas veces de manera respectiva Como ha sido siempre a los flores Perdona que te diga Carmen Pero cada uno siembra Cada uno recoge lo que siembra Y ya mismo ya has sembrado Que incluso tu propia hermana Piensa ya apoyarte en televisión Y nosotros como ya sabes que en Tony Channel Agradecemos muchos comentarios Y nos encantaría saber qué es lo que piensas Gracias por confiar en nuestro canal Tony Channel, tu diario rosa